entonces voy a revisar esperando que no haya piojitos piojitos, 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 piojitos y voy a aplicar una, dos y tres gotitas, 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 gotitas viéndolo bien, tienes un cabello muy lindo si, si vas a comenzar a sentir el cabello muy, 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 muy muy mojado voy a aplicar generosamente y voy a comenzar a distribuir hola caracola hola caracola hola caracola hola así que quieres que revise tu cabeza ¿Crees tener piojitos? Piojitos, 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 piojitos Tal vez Bueno, no te preocupes Todos los hemos tenido Al menos una vez en la vida Eres de las personitas a las cuales les encanta Que jueguen con su cabello, ¿cierto? Genial Genial, 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 genial Has llegado al lugar indicado Porque tengo varios objetos Que puedo usar contigo hoy para buscarte piojitos Piojitos, 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 piojitos O para simplemente relajarte Mira Puedo aplicarte aceite capilar Y bueno, si estás en búsqueda De algún tratamiento Creo que Este Que tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Te va a quedar súper, súper, súper bien Y además huele increíble Así que Si ya estás listo Para relajarte Y para dejarte que te haga Muchas, 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 muchas Muchas, muchas Muchas cositas en tu cabello Vamos a comenzar Muy bien Lo primero que voy a hacer Será revisar tu cabecita Porque Me comentas Me comentas Me comentas Que te ha estado Picando, picando, picando Picando, picando Tu cuero cabelludo Cierto Entonces Voy a revisar Esperando que no haya Piojitos 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 Lo que tengo aquí Es una lupa La cual Me va a ayudar A ver Con mayor detalle Si es que hay Piojitos En tu En tu cabecita Así que voy a comenzar A revisar Por aquí Y por acá Por este ladito Por acá Por acá Por acá Y ahora Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Parece que no hay Ningún Piojito Parece que no tenemos Piojitos Por ningún lado Y eso está Súper 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 Bien Genial Ahora Tengo unos guantes Maravillosos Que son perfectos Para buscar Piojitos A simple vista No encontré Ninguno Pero Estos bebés Me van a ayudar Mucho Voy a ponérmelos En tres Dos Uno Listo Muy bien Voy a comenzar A buscar 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 y te voy a dar un masajito y de esta manera vamos a ver si sale algún viejito ok te pica por aquí no y por acá tampoco que leal y de este lado no y por acá no ¿quieres girar un poquito tu cabeza? gracias yo creo que así está bien te pico por aquí si? ok déjame echar un vistazo nuevamente con la lupa dices que es por aquí ¿verdad? ok ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es lo que tenemos por aquí? ¿por aquí? ok ok buenas noticias no tienes piojos pero lo que he encontrado es caspa 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 no no te agobies tengo el tratamiento tengo el tratamiento para combatir la caspa lo que pasa es que estoy observando que tu cuero es seco tu cuero tu cuero cabelludo es seco es un poquito poquito seco pero tengo los productos perfectos para ti para ti para ti para ti bien quiero comenzar a desenredar tu cabello porque como te darás cuenta se ha enredado un poco un poco un poco un poco un poco este producto me ayudará a quitar todos todos los nudos que puedas tener voy a comenzar a rociar ok sobre todo en las puntas que es donde tienes más nudos ok veamos si me falta en algún otro lado si creo que aquí un poquito por aquí ahora te voy a cepillar viéndolo bien tienes un cabello muy lindo si si un poco seco pero yo creo que tiene mucho que ver que tu cuero cabelludo es sequito es sequito 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 te aseguro que cuando te aplique este tratamiento esa resequedad va a desaparecer y ahora tu cabello comenzará a brillar lo que tengo por aquí es un aceite capilar un aceite capilar un aceite capilar que va a humectar profunda 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 profundamente tu cabellito y como tiene aceite de castor y también tiene menta va a favorecer el crecimiento la verdad es que tienes un cabello con un buen largo pero si de pronto buscas mayor crecimiento con este aceite te va a crecer mucho 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 más así que voy a comenzar a aplicar unas gotitas haré una separación justo justo por aquí para aplicar una dos y tres se me fueron como cinco pero no importa está muy bien y ahora voy a hacer otra separación por acá 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 y voy a aplicar una dos y tres gotitas 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 las cuales voy a distribuir muy 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 bien y eso mismo haré en todo tu cabello aquí por aquí por aquí por aquí por aquí una dos tres y distribuyo 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 ¿quieres girar un poquito más tu cabeza? gracias ahora vamos a aplicar de este otro lado muy bien ok y ponemos una dos y tres perfecto voy a dar masajito 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 muy bien ahora aquí he puesto una poquita de agua con una ampolleta buenísima para combatir la caspa y la comezón pero también le pondré un par de gotitas de este aceite ok con cinco está bien y esta mezcla te la aplicaré en el cabello voy a agitar 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 muy muy bien para después comenzar a poner agitar agitar la por aquí y por aquí y por aquí y por aquí vas a comenzar a sentir el cabello muy 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 mojado pero no te preocupes es parte del proceso voy a seguir aplicando el tratamiento ahora en esta sección de tu cabello unas cuantas cotitas 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 y daré un masajito cotitas 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 ahora por acá de repente comenzarás a ver una espumita esto quiere decir que el producto se está activando masajito 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí mientras, relávate relájate 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 relax 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 y ahora lo que voy a hacer será dejar reposar esta mezcla en tu cuero cabelludo y voy a pasar y voy a pasar a consentir las puntas de tu cabello para eso te voy a aplicar esta mascarilla hiper 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 ultra nutritiva que le dará mucha vida a tus puntas ok voy a aplicar voy a aplicar generosamente y voy a comenzar a distribuir otro poquito más por aquí por aquí por aquí y voy a dar un masajito 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 muy bien ok 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 relájate mientras tanto relájate 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 ahora lo que voy a hacer será recoger tu cabello con una pinza con una pinza lo voy a levantar lo voy a levantar lo dejaré aquí unos 20 minutos para que todos los productos actúen con esta pinza voy a sujetar voy a sujetar tu cabellito y vamos a esperar 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 y mientras puedes dormir un rato si te despierto te despertaré para enjuagar tu cabello y secarlo entonces quieres dormir para que ponga la alarma y pueda despertarte en 20 minutos si genial te me la te